Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa Pedir de Boca, ¿cierto? Donde cocinamos, donde tenemos invitados, pero espectacular. Hoy día tenemos un invitado, pero muy muy importante para la gente, sobre todo que tiene problemas de vivienda. Él nos va a contar su trabajo, nos va a explicar cómo hacer el desarrollo de este sueño de tener su hogar propio. Vamos a cocinar, vamos a conocerlo en profundidad. Mi amigo Devinson Gómez Martínez, ¿cierto? Director General de Dubas. Un aplausito para él. ¿Cómo está, Devinson? Muy bien, Marcos. ¿Cómo está usted? Bien, también agradecerle la invitación. Agradecerle a usted por darse un tiempecito, venir aquí a conversar conmigo, ¿cierto? Porque este programa, por el horario, ¿cierto? Y por el tema del programa, ¿cierto? Los ven muchas mamitas, ¿cierto? Que están en su casita. Y el tema tuyo me parece súper importante, ¿cierto? Entonces, cuéntanos así a grandes rasgos. Vamos a tener todo el programa para hablar, pero cuéntame a grandes rasgos en qué estás trabajando hoy en día. Pues la verdad que es importante lo que usted dice y hablar del tema de vivienda ante las mamás. Es cierto que Barranca Bermeja tiene un déficit muy grande y hay muchas madres, cabezas de familia, que están aspirando a tener un techo digno para ofrecer algo a los hijos. Exacto. Entonces, a eso le estamos jugando nosotros en este cuatrenio, en el gobierno del doctor Darío Echeverry. Tenemos un compromiso muy grande con Barranca Bermeja. Entonces, le estamos apostando a dos mil soluciones de vivienda para los habitantes de Barranca Bermeja. Y estamos trabajando sobre tres programas muy importantes. Estamos trabajando la titulación, que también es importante para ellos tener su título de propiedad de la vivienda. O sea, que legalmente sea suyo. Sea suyo para que usted pueda invertir, para que usted pueda ir a un banco, hacer un crédito y muchas cosas que le ayudan a una persona teniendo la titularidad de su predio. El otro tema importante que estamos trabajando es en el mejoramiento de vivienda, un mejoramiento de vivienda digna, saludable para la comunidad. Que sus niños tengan unos buenos pisos, que tengan una buena cocina. ¿Ustedes apoyan a las familias que tengan, que tengan su casita, que no han podido terminarla? ¿Ustedes dan apoyo? Las personas que tienen esta. Ok. ¿Apoyo como económico? Pues ahí, el apoyo es económico, pero se hace por medio fiduciario, donde se apalanca el proceso para que las familias puedan llegar y tener su cocina digna, sus patios, sus baños y sus pisos dignos. Ok. Para buscar una mejor salud para estas familias. Y el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un tema muy importante, a eso le apostamos nosotros en este proceso y estamos trabajando duro para Barranca Bermeja con ello, Marco. Ok. En eso estamos. Y claro, sabemos que hay un gran déficit de vivienda, pero bueno, ustedes están enfocados. Y eso va de la mano directamente con la alcaldía, ¿cierto? Sí, claro. Con el gobierno. Con el gobierno. Eso es un querer del doctor Darío Echeverry. Es importante porque el doctor Darío le apuesta a ayudarle a los más necesitados, a las personas que verdaderamente le queda más difícil hacer un crédito, a las personas que no tengan la oportunidad de llegar a tener su trabajo estable. Entonces, al vendedor ambulante, al taxista, a eso le vamos a apuntar las primeras fases de estas 2.000 viviendas que estamos proponiendo en este gobierno. Perfecto, me parece súper bien. Yo también te invité a cocinar. Davinson, ¿cierto? Vamos a... Voy a hacer un... Como el tema de Dani es importante para mí, yo me dediqué a hacer una comida sencilla, pero principalmente unos sándwiches que son al estilo chileno, ¿listo? Que quiero mostrarte cuando tú estás en Chile y te ofrezcan un sándwich y ya tú vas a saber de qué estamos hablando, ¿listo? Listo, vale. Entonces vamos a mostrar el recetario, son cositas muy sencillas, ingredientes muy sencillos que los encontramos aquí en Barranca y antes de eso te voy a dar una... Tú que siempre tienes que andar arreglado, ¿cierto? En tu reunión, entonces... Oye, ahí en Emporio encuentras los mejores perfumes, ¿cierto? Para que... Lo bueno, ¿cierto? Y tú sabes que cuando uno entra y la persona anda perfumadito, arregladito, siempre tiene buena pegada, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cierto? Entonces ahí encuentra unos perfumes, pero deliciosos y a buen precio, ¿te parece? ¿Me lo vas a regalar? No, yo voy a dar el dato para que vaya ahí a Emporio, claro, por supuesto. Sándwiches a la chilena, churrasco completo y barro luco. Ingredientes. Media libra de carne para asar. Cuatro panes para sándwich. Un aguacate. Cuatro hojas de lechuga. Un tomate. Cien gramos de queso crema. Dos cucharadas de aceite. Sal. Mayonesa ketchup. Mustaza. Bueno, yo le iba a dar un gatito a mi damita de la casa de Arroz Excelsior Sof, pero resulta que me trajeron aquí al propio, como dicen aquí en Que Excibelo, al propio. Así que usted fue uno de los impulsores de esta gran empresa barranqueña, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho tiempo en Arrocera Villacruz, hicimos mucha gestión y muy contento. Sí, contento. Y les puedo decir, es el mejor arroz, da mejor rendimiento, seca bien y da un buen cucaño. Sí, buen cucaño. Oiga, y así que se metió hasta en el logo usted aquí. Ah, sí. Aquí sale el fondo de la refinería. Esto lo hicimos pensando en Barranca Bermeja. En una época dura, cuando Barranca Bermeja era difícil, de manos del doctor Cristian Serrano, hicimos esto y quiere mucho Barranca Bermeja, entonces por eso le damos el... Qué lindo. Sí, lo hicimos una noche y una tarde sacando la toma de la... Qué lindo, se emocionó al verlo, ¿eh? Uy, sí, claro, yo me emocioné porque hizo parte, hizo parte, es parte, una gran, una parte importante de mi vida. De su vida, claro. Trabajando profesionalmente, ayudando a muchos amigos, yo, si usted me lo permite, yo quisiera saludar a toda la familia de Arrocera Villacruz. Claro, ahí tiene. Luis Carmona, pionero conmigo allá, a Jaime, a todos los amigos de allá, a Lucho, a un amigo, a mi compadre el Diablo, a todos. Cristian, el dueño. Cristian Serrano, que diseño muy agradecido con él. Qué rico, claro. Y que quiera Barranca Bermeja. Producto barranqueño. Producto barranqueño y hacer empresa en Barranca y en esas épocas fue muy difícil. Gracias a Dios se supo mantener, se quiso la tierrita y ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí está el resultado. Yo cada vez que voy a producir arroz, ahora no vamos a hacer sanguichitos, pero cuando voy a hacer arrocitos, obviamente tengo mi arroz Excelsior Sol. Excelsior Sol. Y antes de continuar, quiero que usted me ayude a, mire, nosotros tenemos una actividad ahora en septiembre, ¿cierto? Que los niños que tengan alguna cualidad deportiva, artística o incluso que les guste la cocina, la televisión, ¿cierto? Se inscriban, ¿cierto? Muéstrame la ficha ahí a la ramita. Que inscriban a sus niños, ¿cierto? Para que vengan en el mes de octubre aquí a cocinar conmigo los 20 más votados. Van a venir aquí, nos van a mostrar sus cualidades, ¿cierto? Y van a cocinar conmigo. ¿Qué les parece? Claro, excelente, importante. Aquí tenemos un numerito, mire, el 318-527-3572 de mi amiga Isabel, directora del programa. En caso de que alguien tenga problemas y no pueda subir el video, llámenla y ella les va a ayudar. ¿Listo? Listo. ¿Qué les parece? Muy importante. Muy importante. Voy a decirle a una amiga mía que llama Maleja que se inscriba. Listo, vale. Le damos a ella. ¿Tiene 12 años? No, no, no alcanza. Tiene como 8. Ah, listo, perfecto. Listo, listo, listo. Pero cocina bien. Cocina bien, listo, mire. Entonces vamos a darle con el sanguchito. Yo voy a empezar a hacer la carnecita y usted me va a ayudar a armarlo. ¿Qué les parece? Vale. Aquí yo les voy a mostrar dos tipos de sándwiches chilenos. Como les decía, estos sándwiches fueron catalogados dentro de los mejores sándwiches del mundo, unos tipos de la revista New York Times, ¿cierto? Hicieron una encuesta ahí y entonces uno se llama churrasco completo. Churrasco completo, el churrasco es la carnecita, ¿cierto? Es completo y le lleva de toquea, lechuguita, aguacate, tomatito, ¿cierto? Y toda la salsita acá. Y el otro se llama barro luco. Y tiene la historia, dice que en los años ya de 1900 y algo, el rector de la Universidad Católica de Chile, ¿cierto? El mandamás de la universidad, salía de su oficina en la universidad y se lleva a la esquinita a comer un sándwichito. Entonces, a él le gustaba, decía, mire, hagamos un sándwichito con pura carne, porque no le gustaba que le pusieran tanta cosa. Pura carne y le echa quesito encima, pero que esté fundido el quesito. Entonces, y él se llama Ramón barro luco. Entonces, finalmente ese sándwich se llama ahora barro luco. ¿Qué le parece? Interesante historia, ¿no? Entonces, lo vamos a preparar juntos y lo vamos a comer. Yo traje unos chiquititos para que nos alcance para los dos, ¿le parece? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner a cocinar la carnecita. La carnecita, una carnecita de primera, blandita. Oye, la llama me salió hasta arriba. Listo. Entonces, una carnecita blandita y yo la corté muy delgadita para que al comerse, lo cierto, sea suavecito. ¿Qué le parece? Bueno, entonces, dígame, Devinson, ¿cómo hace alguien que necesita en este momento, lo está viendo usted y como que se le llenó el corazoncito de una pequeña esperanza de tener su casita? ¿Qué tiene que hacer? Importante. ¿Cierto? Importante. Dígame. Esto es lo que más se necesita es tener ganas. Ok, eso es lo más importante. Tener ganas. Aquí hay unos procesos que hay que cumplir con la norma y la ley que nos manda el Ministerio de Vivienda. Ya. Pero es importante que estas familias, estas personas que necesitan tener casas, tengan un ahorrito programado que es el 5% del valor de la vivienda. Ya, un ahorrito programado. Un ahorro programado. ¿Y eso significa en un tiempo o simplemente que tengan el 5%? No. Por ejemplo, si yo voy mañana y tengo el 5%, ¿puedo? No, puede, claro. Lo importante es que usted llegue a la entidad financiera y diga, yo voy a hacer un ahorro programado para vivienda. Ok. Sí, con ahorro programado para vivienda. Cumplir unas normas que tenemos ahí en nuestra empresa, que es muy sencillo ir allá y solicitarlas o también puede usted mirarlas por internet. Ya, ok. Sí. Ahí está la página de... Ahí está la página de Eduva, www.eduva.gov.co. Perfecto. Y ahí están las indicaciones y postularse, cada vez que hay una postulación para la vivienda. Perfecto. Y la oficina la encontramos ¿dónde? En la calle 48, 1725. Perfecto, listo. Yo voy a poner aquí a freír la carnecita y usted me la va a alinear. Y yo lo voy a dejar ahí a usted encargado de la carne, listo. Mire, ahí tiene un pinchecito si quiere, ahí tiene un tenedor, ¿cierto? Y ahí tiene la sal, listo. Yo lo voy a dejar encargado de la carne. Si la carne queda mala, no va a ser mi culpa. Y la pimienta. Y la pimienta. ¿Ah, le quiere echar pimienta? Ah, listo, le he echado pimienta. ¿Usted cree que no tengo? Ah, ¿usted cree que me iba a ponchar de nuevo? No, yo le pregunto. Ah, no, mire. Ah, excelente. Se le tiene. Claro. Se le tiene. Listo. A gusto el consumidor, Coby. Yo cuando preparo carne la hago con vino y todas las cosas. Ah, con vinito, con carne. ¿Cocina en la casa? Sí. ¿Sí, verdad? Me gusta. Mira que lo están mirando, ¿eh? Me gusta. No, me estáis mirando, hay que arregirto. ¿Cocina en la casita? Me gusta, sí, a ver si cuando queda tiempo. Sí, claro, obvio, claro. Pero, pero, ¿y quién le gusta preparar? Ah, yo hago carne. ¿Cuál es su carne? Yo siempre me pregunto, ¿cuál es su plato estrella? Y diga, mira, va a tener un invitado de lujo, entonces usted se va a lucir con un plato. ¿Cuál sería? Yo hago pollito al vino. ¿Pero cómo prepara las fresitas? No, la pechuguita la planamos, la asociamos, le echamos el condimento. ¿Ya? Sí, hacemos un, yo le digo un especial, que es un condimento que lo preparamos con ajo. Ya, listo. Con, sí. Con buenos condimentos. Sí, y ahí lo echamos, lo echamos en vino, lo dejamos. ¿Vinito blanco o vinito tinto? Vinito tinto. ¿Vinito tinto? Ah, ya, rico. Sí, sí. Perfecto. Y ahí lo vamos. ¿Le echamos los champiñoncitos? ¿Y le echamos, le echamos, pues, no? Eso no he aprendido a hacer champiñoncitos. Ahí va. Ah, pero entonces yo le recomiendo la próxima. Yo le voy a hacer dos, o sea, siga haciendo su vino, su pollo, porque se nota que le queda rico. De hecho, se le hace agua a la boca, ¿cierto? Pero la próxima vez, hágalo con vino blanco y champiñón y le va a quedar delicioso, ¿listo? Para que sepa. Pero tiene que ser un buen vino. Claro, no, 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 no. No es vino. No, no cualquiera, porque si no hay aquí unos que, yo le voy a decir humildemente y sin ofender a nadie, venden unas cosas que le llaman vino y no es vino. ¿Listo? Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa, se me fue volando desde el primer bloque. Nos vamos a ir a la primera pausa y quiero decirle a las damitas, ¿cierto? Y para mí también, para usted, para arreglarse, si quiere arreglarse los dientecitos a buen peso, ¿cierto? Este mes, en media muy amistad, promociones en... No, ¿qué? En implantarte, ¿listo? Ahí hay promociones y va a ir en pareja, ¿cierto? O va a ir solito. Le van a hacer un buen presupuesto. Implantarte, ¿listo? Entonces nos vamos a la pausa comercial, mientras mi amigo Devinson me prepara la carne, le está quedando buena, ¿eh? Le está quedando rica, ¿cierto? Listo, entonces nos vamos a la pausa y volvemos. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black coats, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Ven a Distribue Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Listo, volvemos entonces. Mire, yo lo que recomiendo cuando vamos a hacer los sanguchitos es calentar el pancito. Ya sean unos nidos, aquí yo lo calenté, por ejemplo, antes al pancito, mire, me quedaron calentito, urgentito, rico. Entonces, se da su corazón al sanguchito, ¿cierto? Vamos a empezar a armarlo. Pero antes de eso, ¿cierto? Voy a dar una mención a las tamitas que están en la casa, para este medio de amor y amistad, ¿cierto? Cuando necesiten. Distribue Yes a Ángel, hay productos, hay cosméticos para el cabello, perfumes, ¿cierto? Cualquier cosita que necesite, o si usted necesita hacer un regalito, usted va para allá y dice, mire, yo tengo una amiga, o yo tengo mi amiga, o mi señora, no sé, o mi secretaria, quien sea, y tiene tal vez características, ahí le van a dar todos los consejos necesarios para un buen regalo. Para la amiga secreta. Para la amiga secreta, sí, para la amiga secreta. Mire, mi amiga secreta es así, así, entonces, entonces, ya le queda un perfumito, una crema, cualquier cosita, ahí lo encuentra y a muy buen precio, ¿listo? Exacto. Vamos a empezar a montar los sanguichitos. Primero, vamos a hacer los churrascos completos, ¿listo? Muy bien. Bueno, ¿qué hace Devinson cuando está en el tiempo libre? Cuando ya, yo me imagino que debes trabajar un montón, debes hacer un trabajo complicado y todo. Trabajamos todos los días. Todos los días y todo el día y a veces uno, o sea, yo he sabido de que los profesionales que trabajan en esto dicen, hay que dejar los problemas en la oficina, para poder llegar un poco fuerte a la casa, porque tampoco la familia merece que uno llegue con todo, pero igual uno solo lleva para la casa, ¿no? Sí. Porque me imagino que con tanta necesidad, hay gente que necesita una casa y no cumple a lo mejor con los requisitos, ¿te pasa que llega como más cansado de lo normal? ¿Hay días? Sí, no, regularmente uno la semana se va colmatando, lo último está uno casi que se revienta el tema, porque pues hay un tema que es como uno viene, yo vengo de lo privado, entro no a lo público, siempre es más complicado porque uno piensa cumplir de una vez. Aquí en lo público hay muchas, muchas, muchas acciones que hay que dar antes de dar un paso. Sí. Uno tiene que cumplir unas cosas, unos procesos. Mucho trámite. Mucho trámite, usted tiene que ir, y depende a veces de muchas personas, entonces no es uno solo, entonces ahí es donde usted empieza como que las cosas empiezan. ¿Y qué hace, entonces, qué hace Davidson para relajarse? Tiempo libre, fin de semana, ¿qué hace? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Cojo bicicla. ¿Ah, sí? Bicicleta. Cojo la bicicla. ¿Solito o tiene un grupo? Solo, solo. Pues a veces salimos así con amigos, pero regularmente me gusta solo. Ah, la bicicleta y a pasar. La bicicleta. ¿Cuánto es que te echa un par de horas? ¿Toda la mañana? Estoy recorriendo más o menos 24 kilómetros. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Y eso te relaja? Sí, no, pues, es bueno porque usted sale y usted va como, y usted como que se le van apareciendo luces y usted va. Sí, sí. Ah, qué, qué. Cuando usted llega, llama, oiga, tal cosa. Seguí pensando. Y ahí uno va, pero se relaja uno muy bueno. Haciendo un buen ejercicio, la bicicleta es muy buen ejercicio. Muy buen aeróbico. Listo. Ármeme entonces primero los dos completitos. Carnecita, ¿cierto? Tiene que dejar para los cuatro, ¿no? Porque deberíamos le echarnos más carne, pero ahí, para los cuatro. A la helina le echamos poquita. Listo. Lechuguita. Tomatito acá. Yo le voy a cortar la reganadita de tomate, ¿cierto? A ver cómo le quedan los churrascos completos. Vamos a ver a mi amigo Devinson preparando unos churrascos chilenos. Yo aquí tengo una taldita. Estos no son los, estos no son los, ¿cómo es que llaman los del, los del, los del, los del gerente? ¿Esto? Como los de, no, estos no los lechis carne acá, po. Ah. Acá, mira. Aquí, eh. Ah, aquí, mira. Así. Este es alipremiado. Sí. Ahí, y eso lo dejáis para, exacto. Y acuérdese que esta es la tapita, pues. Ah, bueno. Después de que era que le íbamos a echar a quédese. Eh, listo. Te va a pasar el tomatito. Tenemos que dejar las otras dos. Las otras dos son para, para el, el barro lugo que quiero mostrarte porque también queda súper rico. Listo. Yo te voy a pasar una rebanadita aquí de tomatito. ¿Cierto? Mira. Tomatito. ¿Listo? Ahí. ¿Cómo vamos? Excelente. Rico. Listo. Y ahora, tengo la salsa acá. ¿Cierto? Mira, ahí, ahí. Mostacita, ketchup, mayonesa. Y se nos olvidó. Por estar conversando, yo conversando contigo no he hecho nada. Entonces le vamos a echar un poquito de aguagate porque también esto le pega rico al sanguchito. Ahí va, ahí en la base. Voy a sacar un platito de acá de mi súper cocina. Unos chiquititos nomás. ¿Cierto? ¿Qué le echamos? Mira. ¿Y esta frucco? Este es, es ketchup. ¿Salsa de tomate? Salsa de tomate. Y frucco es una marca, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que con esta... No voy a decir que frucco... Era la que más se usaba, ¿no? ¿La que más se usaba frucco? Nos toca cobrarle. Después tenemos que cobrarle la pensión, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Pruéntame el tenedor un poquito porque te voy a preparar. Mira, rico le queda con un purecito de aguacate, ¿cierto? A mí me gusta comprar el haz, este negrito, pero aquí también hay muy buen aguacate. Acá dicen que San Vicente y Chicurí hacen buenos... ¿Tú eres de acá de Barrancas de Meja, nacido y criado? Yo soy criado totalmente en Barrancas de Meja. Listo. ¿Y pero estudiaste también acá o saliste a estudiar afuera? No, yo estudié aquí. ¿Sí? Sí. ¿Todo acá? Sí. Ah, perfecto. Me tocó todo acá. ¿Y te gustó ahora que entraste al ámbito público? ¿Te gustó, no? Porque tú siempre has trabajado... No, a mí me encanta por los retos. Por los retos, ya. Es importante. ¿Por el desafío que significa? Es importante el desafío que hay y la satisfacción de uno cumplirle a la comunidad es algo muy hermoso. Uno se siente muy complacido de lo que estamos haciendo. De verdad que sí, me encanta. Quiero despejar aquí para que vean a la gente cómo estáis haciendo los sanguichitos. Que la gente vea. Los tenemos trabajando aquí. ¿Me van a contratar luego, mi padre? Sí, listo, ya. Voy a ponerte un platito para que lo muestre a la ciudadanía. ¿Cierto? Vamos a poner el platito aquí. Entonces los tapa y los monta ahí en el platito. Perfecto. Y faltan los dos de los barros lucos. ¿Listo? Nos vamos a ir entonces a la última pausa. Comercial. Dejo esto acá. Perfecto. Esto nos lleva palitos. ¿No? ¿Listo? Mira ahí. Mira qué bonito. ¡Oh! Churrasco completo. Listo. Nos vamos a ir entonces a la pausa. Antes de eso, recordarle a la ciudadanía, recordarle a Tito que estás metido ahora en trabajo de gobierno. Para nosotros los empresarios, yo soy un mini empresario pequeñito, pero ahí viene el Congreso del Petróleo, ¿cierto? Organizado por la Cámara de Comercio. Este año, debido a las circunstancias y debido a una lógica también, este año se va a llamar Más Allá del Petróleo. 24 y 25 de noviembre. Oye, grande invitado. Te lo recomiendo. Claro, vamos a ir. Porque siempre hay algo que aprender, ¿no? Sí. Entonces 24 y 25 de noviembre, ¿cierto? El Congreso del Petróleo, Más Allá del Petróleo. Nos vamos a la última pausa y volvemos con mi amigo a preparar el otro sanguchito y a comer. Listo. Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black counts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en CortiLanas. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45 número 1966 Bucaramanga, teléfono 652-2297. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado, únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Mawé. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el barro al lujo, ¿cómo le decía? El barro al lujo. ¿Te acordás por qué se llamaba barro al lujo? Por el gerente chileno que le gustaba preparar cosas. ¿No era? Que iba a la esquina. Sí, sí, sí. Exacto. Con carnecita y todo. Que me gusta como salir del paso. A mí me gustan a mí los dirigentes, que de alguna manera salen al paso. Oiga, yo tenía un profesor que decía que el líder que estaba a cargo tenía que estar siempre bien informado. Porque jamás, nunca debe dudar cuando tiene que tomar una decisión. Entonces es importante. Yo me acuerdo que en una prueba que yo fui uno de los pocos que respondió bien, pero fui el peor catalogado por dudar frente a la respuesta. Entonces ya, mire. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner el quesito, ¿sí? El quesito. Vamos a fundir bastante quesito, ¿cierto? Y una vez que esté fundido, se lo vamos a poner encima. Barro Luco, el rector de la Universidad Católica. El rector de la Universidad Católica. Perfecto. Y entonces, ¿qué más podemos hablar entonces? ¿Qué más te gustaría decirle a la tamita antes de ya? Acuérdate que nos queda poquito programa. ¿Qué más le gustaría decirle? ¿Alguna recomendación? ¿Algún ahí a la tamita que nos están mirando? Yo invito a todas las mamitas, a toda la comunidad en general en Barranca Bermeja que miremos los temas de vivienda con EDUBA, que hay facilidades, hay posibilidades. Este gobierno está muy interesado en cumplirle a todas estas familias, a todas estas mamitas, que tengan un techo digno, que estén pendientes de las postulaciones para los mejoramientos de vivienda, que también pueden acceder. Hoy estamos haciendo 254 de todas las personas que se presentaron. También decirle que nuestras oficinas están abiertas para el tema de titulación, para cualquier orientación. Estamos ahí prestos a servirle. Prestos a ayudar a la sociedad. Porque para eso estamos ahí. Perfecto. Sí, y es bueno que lo recalque porque anda gente haciéndole sancaía al gobierno, de que dijeron que eran tantas casas y ahora que son menos. Yo creo que esas son tonteras. La idea es que la gente está trabajando y tenemos cuatro años para trabajar en un proyecto fundado y con responsabilidad, ¿cierto? Sí, claro. Absolutamente. Listo. Ah, y se me olvidaba una mención importante. Yo siempre estoy dándole datos a las amigas porque hay que ahorrarse los pesitos, ¿cierto? Mire, Willy Jones, que ahora que te veo un relojito ahí todo bonito, sus bolseritas. Willy Jones encuentra buenos relojes, ¿cierto? Bolsitos, oro golf y de todo para verse bien presentado. ¿Cierto? Listo, mira. Ya fundí el... Mira cómo quedó el quesito fundido aquí. ¿Ves? Tiene que quedar fundido. Esta es la gracia, ¿eh? Fundido. Entonces esto se lo vamos a poner encima del quesito, ¿cierto? ¿Y cómo está para...? ¿Y cómo es el... Se ve que eres una persona alegre, ¿cierto? Que siempre anda con su sonrisa. ¿Tienes vuelo para los chistes, no? No, no, no. ¿No cuentas chistes? No, no, no. ¿Me gusta que mis invitados me cuenten los chistes? No, no, no. ¿A mí me encantan los chistes? Sí. Sí. Pero ya, ya... Muy malo para el chiste. Ni siquiera me acuerdo de los chistes aquí en... No, yo me río de ellos, pero no me acuerdo de ellos. Ah, ¿viste? Entonces, listo. ¿Cómo quedaron eso, mira? Excelente. ¡Oh, pero delicioso! Bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Mira, ahora yo que terminé este ladito, yo sé que tú eres el querendón de esta ciudad, te voy a presentar otro producto estrella de acá de Barranca Bermeja, ¿cierto? Mira. Mira, sin gras. Sin gras. Producto biodegradable, ¿cierto? Buen desengrasante, ¿cierto? También producto barranqueño, ¿cierto? De los amigos de Multinza. Multinza. Oye, pero qué productazo, mira. Poquito y limpiamos la cocina. Mira cómo me queda de brillante la cocina, mira. Perfecto, mira. Muy, pero muy limpia. Y para que veas la calidad del producto, yo te voy a regalar uno. ¿Te parece? Para que se lo lleve a la casita y lo pruebe. Cuando lo pongan a cocinar, porque usted se nota que lo ponen a cocinar. Me colocan. Sí, lo ponen a cocinar. No es de lo que yo voy a... No, usted va a cocinar. Yo cocino. Sí, se va a cocinar. Sí, hago aquí. Y me deja limpia la cocina. Listo. Pero ahora tiene un ayudante. Oh, ya. Listo, perfecto. Con ese la arreglamos. Entonces, póngame este aquí, la vamos a poner aquí, la vamos a poner aquí. Mientras tanto, no se la va a olvidar, ¿eh? No. Y los sanguchitos, montenme los ahí en el plato, ¿cierto? Perfecto. Listo. Ya estamos terminando. ¿Cómo le quedaron los sanguchitos? Miren los sanguchitos de mi amigo. Lo pueden encontrar. Perfecto. Miren qué bonito. Nos van a sacar una foto, miren. Para la foto, para la foto. Que suene así en la pantalla. Nos sacaron foto, ¿eh? Listo. Listo. Entonces, el último gatito para mí. Para mí está en la casa, ¿cierto? Jessica Barraza, ¿cierto? Centro Estética, para que lo dejen así toda la culina. Piel sana, yo voy a ir porque me hace falta una limpieza, ¿cierto? Tanto maquillaje aquí en la televisión, tantas luces. Tantas luces. Me estoy arrugando. No es por la edad, sino por las luces, ¿cierto? Si cuando usted también necesita un... Ah, y hacen unos masajes. Toca ahí. Toca ahí. Va a tocar cambiar la cicla. Sí, sí, sí. Si después de la cicla se va para allá. Unos masajes. Oye, en pareja. También. En pareja. Yo no quiero ir todavía en pareja porque capaz que me quedo todo el fin de semana ahí con mi señora. Por eso no quiero irme a salir muy... ¿Ya? Listo. Entonces, ese ratito para las damitas ahí para que se vean todas lindas, ¿listo? Agradecerte. Ya no me queda nada de programa. Me entretuve contigo, de verdad que sí. Claro. Y aquí este va a ser su... Así como usted está entregando hogares para la gente, este va a ser su hogar de hoy en adelante. ¿Le parece? Gracias, Ler. Entonces, hasta el próximo capítulo. Los espero. Como yo siempre les digo, lindos invitados y rica comida.